Así será, el gran regreso del Chema Venegas, en el capítulo 1, de la dinastía Casillas, esta nueva temporada, del señor de los cielos 10, y bueno, el Chema regresaría, para suplatar a Aurelio Casillas, ya que como vimos, en el final, del señor de los cielos 9, vimos, a este personaje, llamado Fabricio Hernández Solano, al cual, vemos que trasladan desde la cárcel, y sacado de allí, por las camionetas, de la Interpol, quedando liberado, de prisión, y con una misión en particular, la cual será, acabar con Aurelio Casillas, y bueno, de esta manera, a como salió Fabricio Hernández, podría regresar el mismísimo Chacorta Casillas, el Chema Venegas, el Tijeras, Mónica Robles, y otros personajes más, de esta histórica serie, ya haré un vídeo, sobre cada uno, y bueno, en esta ocasión, hablaremos, sobre el gran regreso del Chema Venegas, ya que este, tomaría el lugar de Aurelio, en esta nueva temporada, para acompañar a los Casillas, en todo lo que se vendrá, y que mejor, opción que esta, y bueno, como recordamos, el Chema Venegas, fue entregado y extraditado hacia los Estados Unidos, permaneciendo en una cárcel de máxima seguridad, el Chema fue arrestado en el capítulo 47 de la séptima temporada, por culpa de Corina Saldaña, y extraditado en el capítulo 49 a esa temporada, y bueno, en este tiempo ha estado encarcelado allí, sin poder salir por sus propios medios, ya que está en una prisión de máxima seguridad, así que Aurelio, gracias a su nueva hacker, lograrían obtener toda la información, de que en cárcel, está el Chema Venegas, Aurelio le pediría todos los detalles a esta y este se las enviaría, entonces Aurelio, prepararía a sus hombres y se iría, entonces Aurelio, lograría, que el Chema sea trasladado a otro lugar, a otra cárcel, y en el momento, en que lo trasladan, los hombres de Aurelio, interrumpirían esa caravana, y lograran sacarlo de ese camión de traslado, y se toparía, es con el Chema, el Chema al ver a Aurelio nuevamente, se quedaría boquiabierto, ya que este pensaba que este había muerto, el Chema le diría se ve que la hierba mala nunca muere, Aurelio le diría Simón, el Chema le diría, así que si el mismísimo Aurelio Casillas ha venido a sacarme de aquí, es por alguna razón, Aurelio le diría así es, el Chema se iría junto con Aurelio, y este le diría gracias pariente por sacarme del bote, Aurelio le diría no hay de que Chema, el Chema le diría que si Aurelio mismo me saco de la cárcel, es por alguna razón que te tendré que pagar, Aurelio le diría que comes que adivinas Chema, Aurelio le diría que hay unos viejos enemigos que tu conoces, el Chema le diría de quienes se tratan, Aurelio le diría de un tal, Fabricio Hernández Solano, tu lo conoces Chema, el Chema le diría me suena, hicimos en alguna ocasión un negocio, en Tamaulipas, pero el vato se me torció, este le diría entonces lo conoces bien, el Chema le diría a Simón, que hay con ese vato, Aurelio le diría, ese mato a mi mujer, al frente mío, y tiene secuestrada a Rutila, el Chema diría hijo de la fregada, te ayudaré con gusto a matarlo, entonces el Chema aceptaría, y bueno, Aurelio le diría vámonos de aquí, y se irían a otro lugar, entonces el Chema le diría, a caray, a donde vamos, Aurelio le diría a echar plomo Chema, te prendes, el Chema le diría a repariente, e irían, entonces Aurelio y el Chema, se irían a cumplir una misión, y luego de ellos, vuelven todos a casa, Aurelio al llegar a su casa, todos lo verían llegar junto con el Chema, todos estarían descontentos, y el Chema les diría, hola parientes, hola Rutila, y ellos llorarían por la muerte de su hijo y hablarían un rato a solas, y bueno, así sería el regreso del Chema Venegas, díganme en los comentarios, si les gustaría que eso sucediera, y que el Chema, regresa al fin de una buena vez, escríbanlo en los comentarios, si quieren volver a verlo en el señor de los cielos, y así Aurelio Casillas, dejaría a sus reemplazos, para la temporada 10, llamada la dinastía Casillas, dejando a Ismael con sus negocios, y al Chema Venegas, así que bueno, lo que se vendrá en la serie, será fantástico amigos, espero que les haya gustado, si es así, no se olviden de dejar sus me gusta, suscribirse para más contenido nuevo del canal, y bueno, nos vemos en la siguiente, que Dios los bendiga, pronto y saludos. Así será.